Yo les decía de la plaza de Mateo, que él decía, que está primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Así que si se tiene Dios presente en todo, no se preocupen por lo demás. Sirven a Dios, Él le va a recompensar con salud, con, no sé, éxito en lo que haga. Así que se quedan con esa idea y me gustaría, y ojalá que esto dé fruto y con la ayuda de Dios va a ser así. Vayan algunas jóvenes a conocer a las religiosas, ir a una jornada vocacional, tanto de jóvenes, de seminario, como de religiosas, no compromete a nada. Simplemente es como este momento. Ustedes van a escuchar, van a tomar lo que les gusta y lo pondrán en placa, si en verdad les gustó. Entonces ir a un encuentro con las religiosas no trae ningún compromiso, pero de ahí usted empieza a discernir poco a poco si en verdad el Señor le está llamando a eso. Pero ya saben, si no son religiosos, no son sacerdotes, sirvan a Dios, que eso no les va a ir mal. El servir a Dios no les va a ir mal, en cambio van a tener muchos éxitos en las cosas. Y créanme que el camino de la iglesia es un camino un poquito difícil, pero se lleva con la gracia de Dios.